En Luce en el Cielo con Capuzotos se pueden resolver problemas de regla de tres simple. Si tres obreros construyen una pared de dos metros en tres días, trabajando 14 horas, pero ante la propuesta de construir siete, el contratista se queda con el 35% de ganancia y dos de los tres obreros, al darse cuenta de que son explotados, deciden contactar a un delegado de la UOCRA que al llevar el conflicto ante las autoridades del Ministerio de Trabajo lleva la conciliación obligatoria, manteniendo de esa manera el ritmo laboral durante dos semanas bajo el convenio único de trabajadores de la construcción, ¿cuánto tardarán esos dos obreros en armar una célula trotskista orientada a terminar de una vez por todas con el sistema capitalista? Tiempo. Cuatro semanas. Seguí encontrando las respuestas en Luce en el Cielo con Capuzotos, tu manual del alumno orarense. Mmm.